Bueno por arriba a los vagabundos, los vagabundos del Sabón, San Francisco Magú, 100% queridos, bienvenidos. Saludamos a los activos, el Hugo y el Furioso, bienvenidos. Saludamos a los patillas, a los patillas ya presentes. Y bueno pues, rápidamente nos vamos con el siguiente tema Algo de la música que queremos manejar el día de hoy Y por supuesto queremos mandar el saludo Para toda mi gente de Cuauhtémoc de Izcal y mi gente de Adizapán de Zaragoza Toda la gente que se dio cita hoy en este gran evento por supuesto Y bueno pues, vamos rápidamente con el siguiente tema Algo de la música que queremos trabajar hoy para todos ustedes Y esto se llama, se titula Las Linguas Charly Maniajas Venga, vamos a bailar, óyela Vamos bailando, sí señor, la cara para que quita Porque hoy el que bailó, bailó, y el que no, pues ya se chingó ¡Órale! Vaya Pasolillo, Siris Y los Guerreros del Amor Amarillo como el pibis Verde como la mota Blanco como el resistol Y los activos presentes con el sonido Más... ¡Órale! Ahí te va un Charly Madrazo, mi chavo Órale, muchachón Órale, muchachón ¡Hombre, muchachón! ¡Hombre, muchachón! ¡Hombre, muchachón! ¡Hombre, muchachón! Hoy un saludo por ahí para organizaciones Supermichiva Mayor Grábenle Michiva Grábenle Michiva ¡Hombre, muchachón! Porque hoy se va Se va el saludo nada más ni nada menos Para la gente que vino a vernos desde Nueva York Hoy se encuentran presente Porque realmente al que vino a ver hoy es a Fondido Fantasma Fondido Fantasma, mi gente de Nueva York Y se somos como la película de Timón y Truba Por ahí se caiga presente Hasta la maldita tumba No es el día ni de madrugada Está invasión de tira Anunciando su llegada Siempre nos Siempre con el Charlie, papá ¡Con el Charlie, papá! Hoy en su vecino aniversario Oye, la amiga La llamada para este saludo que se le ha venido a los buenos amigos La Pepe de Casi Señor, los desordenados ya presentes Para el Rigo No una vida corta, una vida larga, un camino largo Pero el Sal San Miguel es mi destino Vengo a apoyarte con gran emoción Demostrando mi estilo en esta pasión Sí, señor Allá para el Rigo, Carmen, Mario, Brian Maracante, Dio, Pérez, Perico Toda la colonia del tanque ya presente El canfones El gráfico Todos los desordenados ya presente Ahí te va un Charlie Madrazo, mi chavo Órale, muchacho 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 Sabroso, sabroso, sabroso Es el tema que lo estrenamos allá Oye, en Puyla, sí, señor Oye, qué rico, eh Dice, mil bendiciones, mi Charlie Hoy por tu aniversario Esto lo dice El Mamey Ah, becho, Mamey 100% super, Charlie Uy, uy, papá Echele, Charlie Madrazo, el Mamey Ahí te va un Charlie Madrazo, mi chavo Órale, muchacho Órale, muchacho Llegó la flaca La candy La lupa Y la bebé Ah, chiquita bebé Dice, bueno, habla de libertas Oye, super, Charlie El mejor de este planeta Ahí está Para la HN y la GAMLU Dice, bienvenido Super, Charlie